muy buenos bienvenidos una vez más al canal de guardianes del sur y muchas gracias por estar ahí y bueno en este vídeo como todos los martes intento traeros un boxing review de material no para para el hobby y en este caso pues vamos a hablar de la empresa impri world es una empresa dueño se llama gonzalo para quien no lo conozca pues una grandísima persona y bueno pues esta empresa se caracteriza por hacer unos maletines espectaculares bandejas de movimiento imantadas también una calidad muy buena y también peana que es sobre lo que va a ir este vídeo ya veréis más vídeos sobre esta empresa para donde iré enseñando todo para que podáis ver todo pero en esta ocasión voy a enseñar todas las peanas y adaptadores de peana que tiene muchísimos tiene muchísimos adaptadores de peana para todo tipo de juegos pero en este caso voy a hablar de los adaptadores que tiene para el night stage como ya sabéis con la entrada del nuevo libro de nanos del caos o incluso con otros adaptadores como big brother de los de los gigantes dragón de altos elfos y tal pues esta empresa tiene todos los adaptadores para hacer las partidas mucho más fáciles antes de nada quiero hacer un pequeño apunte para que lo sepáis impri world vale pues ha brindado más confianza en el canal y para todos ustedes el descuento que teníamos de 5% vale para todos los suscriptores sube a un 10% o sea que a partir de ahora vais a tener un 10% con el código que tenéis en la descripción del vídeo tenéis 10% de descuento y aparte para todos los patrón de acuerdo a todos los patrón de guardián del sur el porcentaje antes era un 15% y ahora es un 20% así que tenéis un 20% todos los patrón de guardián del sur en impri world todo lo que compréis en impri world vale exceptuando maletines valen que maletines no no da no hay mucho juego ahí entonces pero para bandejas de movimiento accesorios peanas todos tenéis un 20% de descuento y bueno pues creo que otra excusa más no para para apoyar al canal y bueno tener a impri world en ese descuento no de un 20% y si no podéis o lo que no queréis pues tenéis un 10% de descuento con el con el código que tenéis en la descripción así que bueno ya os digo una gran empresa española la veréis muchísimo por el canal porque es un principal colaborador del canal y veréis todos sus accesorios veréis todo 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 para que podáis verlo bien podéis tartearlo así que bueno señores voy a haceros voy a enseñaros todas las peanas y así y acoples de peanas vale todos los accesorios todo para que podáis ver bien vale todos los adaptadores y peanas que tiene esta empresa así que bueno vamos a preparar todo y vamos a empezar ahora con el vídeo así que no irse señores para que podáis ver todo lo que tiene y recordar seré pesado pero muchas veces hacen compras no nos acordamos de descuento 10% de descuento para ustedes para los suscriptores para los que estáis viendo este vídeo y para todos los patreons un 20% pedazo de descuento así que no lo digo más voy a preparar a todos y volvemos bueno señores ya tengo todas las peanas y adaptadores de peanas puestos en la mesa para que podáis ver la cantidad y variedad que tiene de peanas antes de empezar con el vídeo un pequeño apunte en el tema de que si veis que falta alguna peana o que alguna peana no es la que buscáis no os preocuparse porque sólo tenéis que meteros en la tienda no de impliwork y se os la pedimos le pedís la peana que os haga falta y sin ningún problema os la realiza el tamaño que queráis la cantidad que queráis vale es una de las cosas que buenas que tiene esta empresa que lo que haga falta siempre os lo van a hacer o sea si a ti te hace falta una peana por decir unas medidas que no son por ejemplo en este caso de la este y son de otro juego sin ningún tipo de problema os la realiza vale vamos a empezar por los adaptadores de peana que es lo que tengo aquí a la izquierda vamos a empezar por por el primero tenemos el adaptador de peana por después de peana de de dragón vale pues bueno pues aquí iría aquí veis que tiene tres huequecitos que es para para los imanes y en esta peana pues iría tres imanes y pondríamos una peana de de carro de acuerdo que bueno pues que iría dentro y quedaría pues para tener la de dragón normal por ejemplo del fos noble y dragón sector no para poder utilizarlo sin tener que cambiarle la la peana que muchas veces es un coñazo al menos para mí entonces pues este adaptador nos permite aumentar la peana al tamaño que queremos vale por ejemplo para que veáis mira aquí tengo una peana de carro con otro adaptador pero para que veáis vale como quedaría vale queda súper bien puesta queda muy 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 bien encaja a la perfección y luego bueno cuando pongáis los imanes que aquí por ejemplo los veis que están no están puestos vale están con friso cogido para pues lo ponéis y queda perfecto vale ninguna holgura vale pues esta sería la primera luego tenéis aquí otra vale que es otro adaptador por ejemplo pues ya sabéis que tanto eran los del caos como condes como muchos ejércitos pues tienes la opción de pasar la peana de de carro pasarla a tamaño pues de 150 por 100 vale pues este adaptador nos permite sin tener que cambiar este iría anclaje vale así plac puesto y nos permite pues sin tener que cambiar nada ponerlo y la verdad que queda muy 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 bien vale ya os digo peanas de calidad y sobre todo adaptadores para facilitarnos el juego sin tener que está cambiando vale pues ya digo que sería de 150 por cien vale este adaptador y sería para una peana de carro luego tenemos este de aquí vale que es otro adaptador que sería para convertir pues bueno pues una peana de de carro que es bueno que tiene 50 por cien pues convertirlo en cien por cien vale ya os digo tanto los del caos como muchísimos ejércitos le hacen falta estos tipos de adaptadores porque tienen mucha variedad de peanas y dependiendo la montura que le pongas o no la montura lleva una peana a otra y esto facilita muchísimo vale recordar esta es 100 por 150 por cien perdón y es para adaptar una peana de carro luego tenemos estos adaptadores vale que bueno que también es para lo mismo peana de carro placa si os dais cuenta para de carlos porque es lo más lo más común y no la convierte en 60 vale 60 por cien ya os digo por ejemplo plataformas y cosas que llevan este tipo de peanas pues nos puede venir bien imaginemos que tenemos por ejemplo un caldero lo tenemos puesto en peana así porque yo que se lo utilizamos de lo que sea luego para jugar tenemos que llevarlo en la peana original de acuerdo ya digo que va a venir muy bien luego voy a quitar bueno aquí tenemos otro también otro adaptador vale que sería muy bueno pues este sería ya de 75 una tanto de 75 por cien y bueno pues también para adaptar lo vales recordarlo otro adaptador de otro tipo de juego que os haga falta hoy de ejército ya tenéis aquí también el adaptador hecho y luego vamos a pasar ya adaptador esto y se dais cuenta todos los que he enseñado son adaptadores de carro o sea tienen muchísima variedad porque el juego nos da pues yo como ya digo el tema de monturas nos da nos abre mucho abarico de peanas luego tenemos aquí el adaptador de 75 para pasarlo a big brother vale por ejemplo de adaptador este sería perfecto para gigantes en el cual pues bueno tenemos el gigante en la peana de 50 por 75 queremos pasar la big brother vale que si una peana de 75 por cien entonces no tenemos que hacer nada simplemente ponerlo equipo y quedaría perfecto yo por ejemplo lo uso mucho este adaptador para los gigantes y van de lujo lo tengo para para mis ogros luego tenemos aquí otro adaptador que bueno pues que viene muy muy bien y también lo digo ahora con el tema de enanos del caos pues que bueno pues el adaptador de peanas de 50 por 50 para poder adaptarlo a 50 por cien de un adaptador que bueno aquí por ejemplo en esta ocasión os voy a enseñar aquí tenemos la peana y lo ponemos y final perdón y fijaros pues como queda no queda perfecta la peana muy anclada y en el momento que le pongáis el imán que como todas las peanas vienen para su hueco para ponerle el imán pues quedaría perfectamente al claro vale para ganarnos del caos o para lo que os haga falta recordar lo que no solamente tiene que estar enfocado no a un juego sino para cualquier tipo de juego y luego aquí tenemos varios varios anclajes vale voy a enseñaros estos tres aquí en este caso por ejemplo tenemos para aumentar la peana de una caballería de 25 por 50 para que se convierta en 50 por 50 esto viene muy bien por ejemplo para puede aumentar peanas de caballerías o bueno pues queremos aumentar el número no tener poner ahí dos miniaturas que ocupen el lugar de uno pues con una miniatura en medio ocuparía dos miniaturas con la sin la necesidad de tener que comprar una miniatura para rellenar ese hueco luego tenemos aquí adaptadores de 40 tenemos dos tipos de adaptadores de 40 tenemos el adaptador que quedaría todo el la peana dentro y quedaría todo por igual en el tema de que ahí lo veis adaptaría pues te tienes de borde por todos los lados de la peana y en esta ocasión tenemos aquí el otro que iría la miniatura encajada por aquí y solamente lo tendría alante vale no tendría atrás yo por ejemplo me gustan los dos pero el que más uso es este porque encaja la miniatura y muchas veces no hace falta ni imán porque es que ni sale o sea que bueno aquí tenéis los imanes así que ningún tipo de problema este adaptador por ejemplo se utiliza mucho en óculos vale para el tema de los cazadores cuando le podemos la peana de líderos de pack que aumenta la peana de 40 a 50 por 50 pues viene muy bien que os digo que yo las utilizo mucho este tipo de peanas y luego bueno para terminar tenemos bueno perdón aquí tengo otro adaptador que sería de 25 por 25 para adaptarlo a una peana de 40 por 40 también por el tema de nado del caos y otros tipos de ejércitos que lleven este tipo si tenemos un héroe en peana de 25 queremos ponerlo en una peana de 40 por 40 ve a ser en un slam ve a ser lo que queráis vale que lo tengáis un elizón que lo queréis juntar en palanquín lo que queráis vale pues aquí tenéis el adaptador y luego tenemos dos adaptadores redondos estos y también están enfocados mucho a los del caos con el tema nuevo libro para poder contienen mucho que tienen pena cuadrada y cuando se transforman en máquinas lo puedes poner en para redonda pues aquí tenemos los adaptadores vale adaptador a cuadrado de 60 y está de 75 vale aquí lo tenemos vienen con su imán y quedarían totalmente perfecto vale así que bueno vamos a pasar ahora también a otra cosita que voy a enseñaros y son estas pianitas que por ejemplo yo he utilizado muchísimo con el juego de charlie factory de blue ball pues para adaptar cartones vale si por ejemplo nuestro otro tipo de juego que queráis poner cartones vienen con el anclaje y si os fijáis vienen con tres dientecitos que queda perfecto y ancla perfectamente el cartón o lo que queramos marcar imaginemos que queremos por ejemplo en este caso tema de novena queremos con un cartoncito marcar un hechizo una magia lo que sea que tengamos que nos hayamos hecho pues tenemos estas pianitas que nos facilitan el tenerlo vale está muy muy bien yo digo que yo las he utilizado y bueno vamos a pasar ahora al tema de las peanas que bueno como veis tenemos muchísimas por este lado aquí tenemos la peana de 100 por 150 la típica peana de uro no típica de uro ahora de granos del mercado también de calentitan de dragón de todo no pues aquí tenemos la pianita y bueno como siempre viene con los cuatro huequecitos para nuestros imanes de acuerdo creo que es la peana más grande que hay ahora mismo luego tenemos la otra que bueno aquí nos viene ya incluso hasta las medidas peanas de cien por cien dos huequecitos y bueno también no para ganarnos del caos o para el grano del caos tanto porque es la que más variedad le veo yo lo que tiene de peanas y la verdad que bueno pues hay esta empresa ha pensado en todo ya ha dado muchísimas adaptadores y peanas pensando en los jugadores no de enanos del caos pues ésta sería de cien por cien luego tenemos aquí la peana de 75 por cien que como ya digo pues la que por ejemplo lleva el felder al sexto del caos llevan los gigantes si lo queremos por él tenemos un gigante o ya que sí pero vamos de saber big brother por lo pones aquí vale y no te hace falta el adaptador que allí lo vemos allí pero por lo pones directamente aquí ya tienes aquí la peana de 75 por cien de acuerdo vamos a pasar a la siguiente que sería esta de aquí tenemos la peana de 80 por 80 también con los dos huequecitos para los imanes vale y bueno pues otra peanita de 80 por 80 incluso ya os digo muchos tipos de peanas que no sean para alguna miniatura en concreto puede venir muy bien no para rellenador para lo que queráis vale aquí tenéis la peana de 80 por 80 luego pasamos aquí que tenemos la peana de 60 por por cien también para ordenando del caos también y para muchísimos más vale pero la tenéis aquí no de plataformas y tal luego pasamos a la típica no la quizás la más usada la peana de 50 por cien bueno esta tanto esta como la otra viene siempre recordar que todas las peanas vienen con el hueco para los imanes vale con lo cual es muy cómodo porque metes el imán un poquito superglue y no es lo mismo que estar pegado lo que baile esta ocasión está dentro entonces coge el pegamento mejor esta sería la peana de carro yo por ejemplo la uso a a palas porque para mí por ejemplo yo utilizo muchísimo entonces ya os digo que es una de las más usadas luego tenemos aquí la peana de lo que es 50 por 50 ahora tengo más también la uso mucho vale está por ejemplo tiene con un solimán pero vamos ya digo que queda perfecto en su maletín todo aguanta muy bien yo por ejemplo los usos y aguantan muy muy bien luego tenemos aquí la otra otra de las peanas más usadas las de 50 por 75 peanas de morgas y muchos tipos de peadas y ésta si viene con tres con tres agujeritos y también muy muy usada vale 50 por 75 luego tenemos aquí la peana vale de 60 y ésta también viene con un agujerito y la verdad que bueno pues que está muy bien este tipo de peana luego pasamos aquí a las caras de 40 para las de infantería monstruosa llamase ogro llamase otro tipo de conocidos o cualquier tipo de infantería monstruosa y las planetas de 40 también con su agujerito en el medio y luego bueno tenemos aquí ya peanas de 25 por 25 paquetito por ejemplo este caso aquí ponen siempre la cantidad que lleva vale 10 y también con su huequecito en el medio vale muy buena calidad así que muy muy buena calidad después tenemos aquí las de caballería de 25 con sus dos huequitos para los imanes aquí tenemos las de 40 por 60 vale también para adaptadores relicarios de bretonia para cualquier tipo de peana que os haga falta y luego aquí tenemos dos rellenadores vale ésta sería de 20 por 40 y está aquí aquí lo podéis ver bien sí y luego ésta sería de 20 por 100 vale una rellenador que queráis poner en vuestra en vuestra bandeja pues tenéis vuestro rellenador vale queréis otro tipo de rellenador también vale lo puede hacer imprimir el tamaño que queráis y luego tenemos las planetas redondas que en esta ocasión tenemos aquí la de 75 para todo tipo de máquinas hay máquinas que van a emplear la de 75 y otros que van a emplear a de 60 como por ejemplo lanzabirotes y otros tipos de máquinas vale así que bueno pues aquí veis la gran mayoría todavía alguna cosilla se habrá tendrá más de la gama os invito a que me metáis en la página vale en la descripción del vídeo tenéis su página para que podáis ver toda la variedad que tiene que es muchísima y recordar tiene maletines tiene bandeja tiene accesorios tienen muchas 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 cosas y cada vez con más novedades y también por último y para despedirme recordar un 10 por ciento de descuento para todos vosotros como suscriptores de guardianes y si queréis conseguir un 20 por ciento de descuento para que la compra todavía tengáis más descuento para patrón tenéis el 20 por ciento de descuento os animo a que os hagáis patrón de guardianes del sur por el tema de que bueno pues no solamente este tipo de cosas sino porque apoyáis muchísimo el canal y me facilita a mí el poder pues traeros cada vez más material que eso es lo que consiste y nada señores si os gusta el vídeo ya sabéis vuestro like comentar oye que os parecen las peanas la calidad que os parece la empresa que creo que es una gran empresa y también compartirlo para que llegue al máximo número de personas para que pueda ayudarle esta clase de vídeos y suscribiros al canal darle a la campanita si no lo habéis hecho que vienen muchísimos vídeos como ya sabéis tanto de un boxing de empresas miniaturas alternativas y vídeo informe de batalla y veréis también blue ball y seguramente arena watch de avatar world así que nada señores me despido y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos